a simple plano un plan simple en latinoamérica del año 1998 basada en el libro del mismo nombre siendo el propio autor del libro el que realizó la adaptación convirtiéndole en película con una historia simple la cual desencadenó una historia de muertes y traiciones han mitchell es un hombre que tiene una vida típica americana con un trabajo estable una casa y una mujer que lo ama y que está pronto de dar a luz han tiene un hermano jacob quien no es muy brillante en la actualidad él se encuentra desempleado y vive junto a su perra una tarde han visita a su hermano junto a su mejor amigo lu ellos lo invitan a ir de cacería a lo cual han acepta ya en el campo ellos por casualidad encuentran un avión estrellado en el cual se encuentran cuatro millones y medio de dólares en esta situación hank afirma que es correcto llevar el dinero a la policía jacob y lu convencen a han de quedarse con el dinero pero han pone la condición que el guardará el dinero y que en primavera se repartirán los cuatro millones y medio después de eso los tres se irán del pueblo con su parte del dinero esta situación desencadenará varios asesinatos para mantener el secreto que une a los tres amigos con un guión que nos muestra lo peor del ser humano siendo la codicia la que guía las acciones de los personajes con el manejo del ritmo muy buena ya que en cada escena pasa algo que le aporta la trama con escenas muy bien estructuradas mostrándonos la caída del protagonista en un espiral de maldad con situaciones que en la película pasan de una forma muy creíble ya que el guionista logra darle una gran autenticidad aunque sucedan cosas muy convenientes en ningún momento se siente la mano del guionista aunque esta cinta se compara con fargo para mi punto de vista un plan sencillo es superior aunque tiene similitudes y para mí la similitud más grandes son las locaciones y esto desencadena que la fotografía sea muy similar y por esto estas dos grandes películas sean confundidas con actuaciones muy bien manejadas quiero destacar la actuación de billy bob thornton aunque este no sea el protagonista de la cinta se lleva todo el peso de la película con una escena en que jacob le dice a su hermano mayor que con el dinero podrá encontrar el amor y formar una familia esta escena en verdad me rompió el corazón por lo cruda y sencilla que fue un plan sencillo un largometraje que nos muestra cómo la codicia sumerge a las personas en los más bajos impulsos siendo que fue bien recibida por el público y la crítica con el paso del tiempo se ha convertido en una cinta de culto